Miércoles de comer vegano, hoy les voy a enseñar a preparar el licuado que generalmente me tomo por las mañanas, muy completo en nutrientes y también muy delicioso. Para hacerlo alto en proteína generalmente le pongo 8 cucharadas de avena, aunque también puede ser amaranto inflado. Una cucharada de semillas de girasol o también uso mucho dos de linaza, una taza de agua natural, una de fresas, media de moras azules, una y media de plátanos, una de espinacas o col rizada para que tenga calcio y hierro y finalmente media cucharadita de canela en polvo. ¡Gracias! Pues ya vieron que lo preparé muy fácil y rápido, se lo pueden tomar completo si creen que no van a alcanzar a desayunar o si no se pueden tomar la mitad y combinarlo con otros alimentos. Si quieren más no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones de nuevos videos en el botón de la campana. Nos vemos en la próxima.